Adivina, adivina, vamos a jugar, adivina, adivina, violencia la... Bueno, hoy estamos festejando el Día de la Infancia. Nos preparamos todo el mes con la ayuda de muchísima gente, sobre todo los compañeros y las compañeras de la CETEP, del Movimiento Evita. Hicimos una colecta de golosinas, de caramelos, mucha gente de afuera, muchos gremios. Que nos han ayudado para hoy poder festejar el Día de la Infancia y poder entregarle sorpresitas a los más de 450 pibes que vienen al merendero. Hay cuatro clases de sorpresitas por chicos. Hay unas sorpresitas que son caramelos con rollitos de papel higiénico, que ellos traen caramelos y chupetines. Después tenés otra bolsita que trae un juguito, un alfajor, un turrón, otro que trae gomitas y una bolsita de puflitos. Y también, bueno, hoy también se hicieron más de mil donas y facturas para entregarle a los chicos y la chocolatada. Y mirá, casi... ¿Chocolatada? Chocolatada. Casi 250 litros de chocolatada. Hicimos más de 3.000 sorpresitas. Son 500, entonces como son cuatro sorpresitas. Cada vez tenemos mucha más cantidad de niños. Ya vemos que vienen familias completas. Tenemos mujeres embarazadas, abuelos. Ya sigue creciendo. Sí, sigue creciendo. Tratamos de sostenerlo lo que más podemos con las donaciones que tenemos y que los mismos compañeros nos van donando para seguir sosteniendo a METENERO. 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 METE Radio. ¡Saquen las mangueras, no hay tiempo! ¡Rápido hay que echar el agua! ¡Rápido hay que echar el agua! ¡Rápido hay que echar el agua! ¡Din, din, din, din!